Perrita Cusca, ¿qué sientes? ¿Eh? Chiquita, hermosa Preciosa Ay, linda No te pesca, Weiner Ah, pinche Weiner Pinche te pesca, Weiner Ya, ya está grabando Ya está grabando, otra vez Otro, otra posición Ahora yo, ahora yo Rápido, todavía sigue grabando, rápido, rápido Así, ven Así, ahorita te la pones Ahora volteate Ahora sí ¿Cómo la hace que el, ah, así, chivón? ¿Qué vuelo? La cienga Ah, no, es que la teleponía A ver, no, es que la teleponía Así, no la toma, no la toma Esas fotos van a estar chidas Así, sin cabezas Ya, sigue grabando Sigue grabando ¿Otra post? Espérate, espérate Espérate Si, dores, vas a encargar ¿Cuál? ¿Cómo la haces? ¿Cómo la haces? ¿Cómo la haces? Si, carmichos No se ve porque se ve la capa arriba A ver, ya No, nada más, vas a que siga grabando Osta post ¿Qué más estás haciendo? ¿Cuál? ¿Yucksuke no ve? No, sabemos que no te acabamos peleando Ah, neto, ah, sí Ah, hay que hacer como que estamos peleando así Pero, casas desde mi sí, mentira ¿Sí? ¿Si? Guau Lo estoy con, me voy a salir tu Shhhh No le puedo salir ¡Veo! Ya, esta bien Me llevo jasera No, tu me cuerpo necesito As méchanas No, Fran ¡Es menos que Si! ¡Ah! ¡Es menos que Meствen que Me 화 en hueco Los cinco Los cinco Ya Quítalo A ver ahora Hay que verlo todo